Bienvenidos a la reta de esta semana. Sí, se enfrentarán el equipo de todos con Bola Lata contra Soy Freddy. Sí, Lapisito y su pandilla llegan a retarlos después del descalabro más fatídico que han recibido estos muchachos. La última vez, los Regios ganaron 9 por 3. Sin embargo, el balance general continúa a favor. Aunque pronto podría cambiar. 7 partidos ganados contra 6 perdidos. Veamos hoy cómo les va. Y ya estamos de nueva cuenta con la nueva reta. Sí, señoras y señores, después de una gira a Monterrey, donde estuvimos yendo semana con semana para buscar a los mejores Regios del Mundo. Hemos regresado a la Ciudad de México. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que Lapisito, también conocido como Soy Freddy. ¡Qué rayos! ¡Buenos perros! ¿Cómo andamos? Bien, ¿y tú, hermano? Todo bien, todo bien. Andamos al 100, listo para partirle su mandarina en gajos aquí en el Fucho. Y trae un chingo de joyas, cabrón. ¡Sí! ¡Buenos perros! Ese no es sí lo que traemos para los TikToks. ¡Buenos perros! ¡Me da gusto! ¿A qué hora empieza el homenaje? ¿Qué rollo aquí? Ahora, Lapisito ya está usando todas esas cosas. ¿También Lapisito usa todas esas mamadas? No, no, ese vato no. Él sigue normal. ¿No es árbol de Navidad? No, él no. Bueno, Freddy, pues le gusta jugar, ¿no? ¿Puedo decir que sabe jugar? No sé. Le gusta jugar y por eso lo retamos, porque es carnal, es amigo. Y trajo su reta. Y como estaba peleado con sus hermanos, dijo, por favor, traigo a otros de chocolate. Literal, su reta y volteaba a los míos. Sí, pues ya valió. Freddy, por favor, preséntanos. Mira, señores y señores, de ese lado tenemos al Merahua. ¡Merahua! ¡Merahua! No, no era vos, no era mi carnal. ¡El Huesos! ¡El Huesos! ¿Cómo se llaman los tuyos? Los míos, no sé si lo ubicas. Creo que tú tuviste una relación sentimental con Lapisito, ¿no? Sí, fíjate que estuvimos en Rusia bastante juntos. Desgraciadamente el tiempo los separó. No lo puedo tomar en serio con el yeso. No, cabrón. Bueno, para los que no sepan, en el partido que armamos ahí con los regios, una jugada muy cabrón, se rifó el físico. ¿Cómo fue? Una jugada espectacular. Yo la vi y sí fue algo impresionante ver a Shushu haciendo algo tan cabrón. Aparte con la edad que se carga realmente son cosas... Y se resbaló para atrás. Todo muy cabrón. Pero a mi defensa, tenía la presencia de otra persona, entonces todos pensaron que fue falta. Entonces así como, ya no me vi tan pendejo, ¿sabes? Es como... Por eso le estamos cobrando a Leric Gato, por favor. Tienes que pagarle el yeso, el de los tres fristes tigres. Tú fuiste, güey. No te hagas... Le soplaste y no te hagas pendejo. Shushu Dome está presente y se va a rifar con todo el yeso. Sí, va bien contento. También está el buen Manu Negrete, que viene más motivado que nunca. What up, what up, what up. Sí, fue el MVP, aunque fracasado, pero el MVP, güey. Es muy fácil, vamos a hacer diferentes trucos en esta tercia. ¡Tiro al ángulo de la muerte! Este es el tiro al ángulo, el ejercicio más difícil de todos, donde pocos puntos se han sumado. A ver, ¿qué trae? Mira, nada más la... ¡No, no, no! ¡Ya se mierda, güey! Un par de zurdo, ¿no? Ya estamos grabando. Es zurdo en huesos, me cae que... ¡Ah, vas a traer otro jugador! Ya, ya llegó mi refuerzo, señor. Ahora sí, señores, va llegando. ¡Otro, güey, igual de atlético, cabrón! Hasta me siento fitness yo, güey, te lo prometo, güey. Mira, Manu, mira, Manu. Mira, ¿de fondo lo veas? No, lo veas. No, ya valió. ¡Érale, dale, huesos! ¡Ah, se representa! Sí, no le gusta el fútbol. Ven, Manu, enséñales, Manu. Manu, trae actitud, Manu. Hay que desquitar todo lo que no metimos en Monterrey, por favor. ¡Exacto! ¡Mira, exacto! ¡No, nada, nada, casi! Bien, manu, bien. Bien, cabrón. Bien. ¿Qué trae? ¿Qué trae? No, dígame, hico. No, güey, no, no, dice que no le gusta el fútbol. No, 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 no. Venga, Manu, ya, la tercera es la vencida, güey. Mira, Manu, travesaño y son cinco puntos. ¡Érale! ¡Érale, vámonos! Muy bien dirigidas, Manu. La neta, se ve que mejoramos en Monterrey. ¿Quién va a empezar? ¿Chucho? Venga, Chuchito. Enséñale, güey. Venga. Aquí va. Dale, lápizito. Para más, lápizito. Freddy, es que no lo reconozco así. ¡Ay! Muy cerca, güey. Chucho, chucho. Oye, lápiz tiene que tirar. Primero file un TikTok y luego tira. ¿Va, amigo? Va, 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 tírale. Acá te voy a mirar. ¿Cómo lo ves? ¡Ay, cabrón! Se está manchando, se está manchando. A ver, lápiz, ¿qué le vas a decir a Chucho? A ver, lápiz, vaya algo. A ver, lápiz, vaya algo. Nada, pues no puedo decir muchas cosas, güey. ¡Mira, se motivó el cabrón! ¡Ay! ¡Ey, regalo a mí! Este fue un TikTok de 15 segundos. Sin momento de uno, vámonos. Lo último es mucha cojete, pero sí. Dos, ay, dos. ¡Vamos, mames, güey! Qué curioso, que no se grabó ninguno. Ya, métela, Chucho. Demuéstralo ahorita, Chucho. ¡Cállame, los hijos, Chucho! ¡Ponte león! Gracias, tú ya. El baile, el baile, el baile, el baile, güey, compadre. ¡Nooo! ¡Ay! Otra vez muy cerca, otra vez muy cerca, güey. Es como una tripleta de luchas. Los huesos. Los huesos y el lápiz. ¡Huesos! No, huesos y huesos y huesos. Como los villanos, ¿no? O es hueso de oro, hueso de plata, igual. Hueso de bronce. Hueso de oro. ¡Oy! ¡El hueso de oro! ¡No, mames! ¡Ay, hueso de oro! ¡Buena, buena, buena! ¡Échale, patrón! ¡Ay, buena, buena, buena! ¡Ay, güey! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Se fue! ¡No! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Bueno! ¡El tucán! ¡Ya lo vi que la cagó! ¡Uy! ¡No, mames! Si entrabas, entraba sin saliva ese. Es que es el de oro, güey. Sí, sí, hueso de oro sí trae. ¡Va! ¡Tira a la derecha! ¡Hueso diamante! ¡Hala! ¡Bien, bien, bien! ¡Cristiano Lonjaldo! ¡Le dio con todo! ¡Mira, mames! La primera que Chucho puede decirlo, güey. Sí, tengo que aprovechar cuando hay más gorditos como yo, güey. Sí, el Chucho ahora sí. ¡Ay, mames! ¡Ah, sí, amigo! ¡Cerca la bala! ¿De quién es, amigo, ese pendejo? ¡Mira, nada más! ¡Como la cara! ¡Ay, ay! ¡Ya, chaval! ¡Por favor! ¡Y zurdos, eh! ¡Y zurdos, cabrón! ¡Trae hasta zurdos, trae! ¡No, mames! ¡Pégale una pelota al niño o no, porfa! ¡Cristiano Lonjaldo! ¡Nee! ¡Ah, no, no! ¿Qué es eso, güey? ¡Le bárate! ¡Le peguen abajo, pinche chaval! ¡Fuerte, güey! ¡Aunque se te rompa la pierna! ¡Ay, cabrón! ¡Bien, bien, güey! ¡Bien, güey, bien! ¡La bestia! ¡Síganlo chingando más, güey! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien! ¿Qué rollo quiere terminar y qué prosigue? Ahora prosigue el siguiente ejercicio que se llama... ¡Crossbar Challenge! ¡Aaah! ¡Inquierdo! ¡El purgatorio! ¡Amén! Este es el tiro al travesaños. Hasta ahora, históricamente, Alex Montiel ha sumado 5 puntos para el equipo. Mientras que Manu Negrete, 2. Y Xuxodom, otros 2. ¡Ala, arráncale, güey! ¡Venga, a la gente! ¡Venga, arráncale, güey! ¡Sí! ¡Le dijo Roviejo! ¡Primero qué? ¡La gente mayor! ¡Primero los adultos! ¡Tire, tío! ¡Tire, tío! Cabe aclarar que ese güey se ve como tío de Shushu, pero está bien. ¡Nomás se ríe! ¡Hueso de plata! ¡Güey! ¡Es el travesaño, güey! ¡Enséñale, Shushido! ¡Venlos! ¡La levantó, que se están riendo! Pasamos de peso. ¡No hemos hecho! ¡No mames! ¿Y valió o no? ¡No! Dale, gordito. ¡Ahí está, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hueso de plata! ¡No, no, ya! ¡Se creció! ¡Dale, Shushito! ¡El TikTok del... ¡Del robot! ¡Del yo! ¡Haz el baño del robot, Shushu! ¡Échate el de! ¡Gracias por aquellos que han ganado más! ¡Andaba inspirado, papá! ¡Yo te conozco, ya sé! ¡Nada más porque te gané el TikTok, güey! ¡Ya no quisiste subirlo! ¡Gracias por aquellos que han hablado mal de mí! ¡Gracias por aquellos que preguntan más por mí! ¡Sí, pues esos chistes locales nosotros no los podemos entender, pero... ¡Gracias por el TikTok! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hijo de su nada! ¡Va! ¡Duelo de músicos! ¡Duelo de cantautores! Porque aunque no lo crean lápiz, también nace sus pistas y todo, ¿eh? ¡Nace? ¡El muchache! ¡Hijo de su pin... ¡Floy! Ahí se agarra su marima y su pinche tambor. ¡Venga, Manu! ¡Mátalo! ¡No, hombre! ¡Muy fuerte, pero...! ¡Bien, bien, Manu! ¡El lápiz! ¡Que ya se le está chorreando el tinte! ¡Hijo de...! ¡Ay, güey! ¿Si te gusta el puto o no, lápizito? ¡Dos, tres! Ahora la gomita creo que te pega mejor. ¡Oh! ¡Uy, eh! ¡Mira! ¡Manu! ¡Manu! ¡Oh! ¡Manu! ¡Cerca! ¡Se enojó el lápiz! ¡Se enojó, mira! ¡Se enojó el lápiz! Dice, con mi hermana nadie se mete. ¡Enséñale de música al muchacho! ¡Se fue! ¡Ahí está! ¡Ah, manos! ¡El primero! ¡Y voló bonito! ¡Voló chulo! ¿Vos cómo? ¡Así cargas! ¿No? ¡Así, güey! ¡Así, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Cristiano Lonjaldo! ¡No! ¡Ay! ¡No son las tuyas, güey! ¡Me estás calentando! ¡No, pero esos son casi bonitas! ¡Ah! ¡Híjole! ¡Yo la vi casi! ¡Se media cagó! ¡Cristiano Lonjaldo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Venga nuestro multiuniverso mexicano! ¡Cámaras, güey! ¡Échale! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! O sea, que si cambian de pateador, güey, no nos damos cuenta, güey, porque se pueden cambiar la gorra y ya, güey. De hecho, está pegándole el mismo, güey. Desde el primer tiro, ¿no? No, desde el primer tiro, cabrón. ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Échale, échale, patrón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, güey! ¡Así se usa en pachuca, güey! ¡Ah, nadie vio, nadie vio! ¡Ah, sí, ya comienza! ¡Sí, comienza! ¡Sí, hombre, sí, hombre! ¡Va, échala! ¡Échala! ¡Mi hueso! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¿Qué se me hace que está tirando todos los tiros este, compadre? ¿Oyes, otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡No mames! ¡Ya le pegué otro! ¡Ah, es el buchón, es el buchón! ¡Ah, pero los otros traen mugre, güey! ¡El hueso buchón! ¡Venga, chava! ¡El hueso buchón! ¡Bien! ¡Ahí está lo malo! ¡Ya le pegó el de arriba! ¡Hueso buchón! ¡Hueso buchón! ¡Ay! ¡Hunca bien le pegó con muchos cacos! ¡Tercera! ¡Ya, chava! ¡Que se dejen de burlar de ti! ¡Que dejen de decir que eres un pobre! ¡Dale, lonjas! ¡Lonjudo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Dale, Pepe! Vamos con el siguiente reto que es una tecnología que hemos traído desde el más allá llamado ¡El aro giratorio del purgatorio! ¡Ay, güey! ¡El aro giratorio! Estadísticamente es la especialidad del güey más guapo de todo el equipo Alex Mundiel ¡Duelo de cuñados! ¡Este pendejo! ¡Ah, no! Es que sí tiene también muy buenas hermanas, amigo ¡Ah, pues uno que está soltero! ¡Pues oye, qué rollo! Bueno, trato ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Susho? ¡Sí me vas a acudir! ¡Arde, arde! ¡Ales! ¡Abre! ¡Tiene dos, güey! ¡Tiene dos! ¡Ah, ahí puedes coger! ¡Ah, ahí puedes coger! ¡Tres! ¡La mía es una! ¡Te gusta, te amuelas! ¡Sí, cabrón! ¡Si no, no! ¡Uy! ¡Se encabronó! ¡Se encabronó! ¿Cuál de las dos me conviene? ¡Hijo de los dos! ¡Hijo de los dos! ¡No están casadas! ¡Tiene dos! ¡Hijo de los dos! Se llama provocadora Anita, ¿no? ¡Sí! ¡A ver, Anita! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Anita y Gomita! ¡Oh, despídete bien! ¡Anita y Gomita! ¡Anita y Gomita! ¿Sí? ¡Mau! ¡Mau! ¡Ay, cabrón! ¡Anita estaba por ti! ¿A quién le quieres dedicar este tío? ¡A Gomita! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ese es el tío! ¡No! ¡Es que se desconchimpló luego! ¡No duras ni cinco minutos, papá! ¡Díkeselo! ¡Cámara al lado! ¡Sobre el lado! ¡Oy! ¿Qué no eres del travesaño? ¡Estos güeyes! ¡Me adelantó! ¡A ver! ¡También tiene un hermano! ¡De parada de inversión a largo plazo, si quieres! ¡Ya Chava ya se cagó, güey! ¡No, mam! ¡Último tiro! ¡Lo bueno es que no tengo competencia! ¡Entonces estoy relax! ¡Échale! ¡Échale mi Rod Contreras! ¡De la Ciudad de México! ¡Venga! ¡Deja mi compita, güey! ¡Ay! ¡Ay, mi compita! ¡Ay, ya! ¡No me toquen a mi güero de ojo verde! ¡Ay! ¿Qué? ¿Pensabas que eres el único? ¡Qué guipú! ¡No, pero ya vi que así te gustan! ¡Aventando el teléfono! ¡No, hombre! ¡Aventando el teléfono! 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 ¡Entra al club, eh! ¡Entra al club, eh! ¡Entra al club! ¡Aventando el teléfono! ¡No presionan a mi gordito! ¡Vete, mi amor! ¡Gol! ¡Sacala del barrio, güey! ¡No sé! ¡Sí se marchó! ¡Como cuando jugábamos, güey! ¡No! ¡Golazo! ¿A poco sí jugaban? ¡Alex! ¡Hombre! ¡Ah, güey! ¡No le hablo porque se pone nervioso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! ¡Puros postes, cabrón! Hubiéramos hecho de travesaño mejor otra vez, ¿no? ¿Para quién va? ¡Ah, güey, yo! ¡Ah, no! ¡Ostras! ¡Enga Harry Potter! ¡No, papá! ¡Te ganó el... ¡Uy! ¡Potter! ¿Otra vez tú? ¡No, no, no! ¡Te estás llorando! ¡Y, uy! A ver, échale tú mi... ¡Mi mano! ¡Fue Harry Potter ni nada! ¡Para que vean! ¡Wingwardian le diosa, mira! ¡Hala! Pero antes cántate la de típico, clásico... ¡Cuidá! ¡Híjole! ¡Se animó! ¡Pero va a ser tiro... ¡Tiro a bolo, güey! ¡Sí! ¡Échale! ¡Con huevos! ¡Ah, va bien lento! ¡Bueno! ¡Te olvidaré! ¡Te olvidaré! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Peluche en el estuche del infierno! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡El peluche en el estuche challenge! ¡Históricamente ha sido dominado por Manu Negrete! ¡Venga, Shushin! ¡Ahí está caí! ¡Cierro hasta en los dientes traes, cabrón! ¡No, mame! ¡Ven! ¡No sé si es barba o mugre, cabrón! ¡Mira! ¡Ah! ¡No, mame! ¡Ya se estaba cagando el pinche mimoso, güey! ¡No, mame! ¡Eh, Shushito! ¡No te enganches, cabrón! ¡Dale despacito! ¡Esto es fútbol, güey! ¡Esa es la chamba de ellos! ¡Hacerte encabronar! ¡Que te enganches, güey! ¡No, pues sí! ¡Y ya sacó el pecho! ¡Saca las nalgas! ¡Saca las nalgas, Shushio! ¡No! ¡Esas no hay nada! ¡Ya las conozco! ¡Ya las conozco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Yo no sé! ¡Ayúdale, Shushio! ¡Sushio, Shushio! ¡Sí, no, ahorita no puedo, güey! ¡Mi poder no se puede, cabrón! ¡Te ayudo, Shushio! ¡Apasado, güey! ¡Anda, espérate ya! ¡Ya me metió en el... ¡Ya me formateó este cabrón! Es como cuando el lapicito se pone así... Cuando el lápiz se pone así, güey, su nariz... Este, güey, en las nalgas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Échale, mi mozo! ¡Yii! ¡La cagó! ¡Uy! ¡Ya le hiciste emputar, eh, güey! ¡Pero acá, porfa! ¡Vente pa' acá, güey! ¿Qué viene? ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Trae el toque ese, güey! ¿Qué se me lo viene contigo? ¡Trae el toque, pero de moto, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, güey! ¡Que les hagan el anti-doping! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón andan muy alebrestados! ¡Ah, sí, güey! ¡De más cerca, si quieres, eh! ¡No, mames! ¡O sea, güey! ¡Nos mandaron hasta acá, tres, güey! ¡Puégase pa' acá, güey! ¡Uy! ¡No hay joder con uno, eh, güey! ¡Con uno pequeño nos dan la vuelta, güey! ¡Venta, mano! ¡Vente! ¡MVP! ¡Oh! ¡Es tuyo ese, eh! ¡Pero el pasto! ¡A ver si es cierto, güey! ¡El hueso, de verdad! ¡Hueso está! ¿Qué, güey? ¿Ya le tiraste? ¿Ese fue tu tirón? ¡Chamaco! ¡Niño de oro! ¡Niño de oro! ¡Niño de oro! ¡Niño de oro! ¡Hueso, ya nomás! ¡Güey, nomás pégale una! ¡Venga! ¡Ahorita lo meto, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Ni uno, ni otro, güey! ¡Hazla la chava! ¡No mames! ¡Ya chava! ¡A la besia, güey! ¡Venga! ¡Se perdió la tarjeta, güey! ¡Todas! ¡Ahí está! ¡Sí le dio, güey! ¡Sí le dio, güey! ¡Sí le dio, güey! ¡Sí! ¡Échale el lápiz! ¡A ver si sí! ¡Mierda! ¡Venga, la levanto! ¡Venga, vos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Se veía como que iba para el chiquillo! ¡Se veía cotorro! ¡Citlona! ¡No mames! ¡Ay! ¡Más fuerte, güey! ¡Qué horror, güey! ¡Y eso es yo! ¡Ya me cansé, güey! Espérenme. Vale, gracias, gracias, carna. ¡Mira, Ana! ¡Ay! ¿Qué dices tú? ¡Mi mox! ¡Tu cabeza, mi hombre! ¡No has metido la pata! ¡Pero qué tal la manita, eh! ¡Mi papá! ¡Venga! ¡Ay! ¡Bueno, señores! ¡2-0! ¡Se acabó! ¡2-0 nada más! ¡Me regresan las victorias del local! ¡Ay, güey! ¡Tú metiste, no! ¡Ya! ¿Qué sigue, Alex? ¿Realmente qué sigue? ¿Realmente qué sigue? Pues el castigo, hermano. ¡Ya, güey! ¿Dónde me voy a poner? Ok. Bueno, antes que nada, te quiero decir que gracias por traernos diversión. Gracias por traernos entretenimiento, como siempre, dando alegría a chicos y grandes. Y gruesos. Muchas gracias. Lapisito, ¿dónde te sigue la gente? Eh, por alguna parte de la parte ya van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. En YouTube estoy como soy Freddy, en Instagram como Lapisito Oficial, y ahí se linkean con todas. Y en TikTok como soy Lapisito. Manu, muchas gracias. ¡Chido! ¡Chida la banda! ¡Regresamos las victorias en casa! ¡Eso! No, este... ¡Chucho! Oye, nada más no se vayan sin firmarme mi yeso, ¿no? Por favor. Por favor. Ya, ya. Ya bajó la guardia. Ya, ya. Nada más para que se quede bonito y ahí esté. Perfecto. Ya. Ya nos han puesto. Gracias, síganme. El primer punto que hace el pinche comodín de mi compadre. Hoy cobro más. Este día cobro más. Gracias, Alex. Gracias. Listo, muchachos. Nos vamos. No sin antes el castigo. Saludos a Laura y a Anita. No, gracias a ti. Y a mi hermana también. Saludos. ¿Alguien le quieres mandar saludos a alguien? Un beso, Vumita. No. ¿En dónde? Les quita todas y cada una. De las mamadas que me dijeran, ¿verdad? Exactamente. De las cosas feas. Que ya van bien pesado. Ya van a ver. ¡Volténse! 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 ¡Ay! Uy, tú que le pegas bien fuerte, mi Alex. ¡Mano! ¡Halo, perr! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡Ya se empoderó! ¡Ya se empoderó! No te pierdas la próxima semana. Una nueva reta más. Con nuevos jugadores. Que tratarán de arrebatarle la victoria con bola lata. Aunque a más te duele. Subtitulado por approval.